Hola, bienvenidos. Soy el maestro Nicolás Benedetti y en representación de la Sociedad Chilena de Reiki hemos traído para ti un ejercicio para nuestras mascotas para poder aliviar cualquier tipo de dolencias o heridas que tengan. Este consiste en enviar energía verde alrededor de tres minutos en la zona que tenga afectada. Puede ser la zona de la cabeza, alguna patita o bien parte del estómago donde sienta dolor o tenga alguna herida nuestra mascota. Luego de que nosotros le enviamos energía verde en tres minutos vamos a mantrar tres veces OM MANO VAGAVATE. Este mantra es un mantra específico que ayuda a nuestras mascotas a sanar heridas y también dolencias, ya sean físicas o emocionales. Vamos aire y mantramos. UM MANO VAGAVATE. UM MANO VAGAVATE. Luego de eso vamos a envolver a nuestra mascota completamente en una burbuja de color azul. Alrededor de unos dos minutos a cinco minutos. Puede ser también solamente la zona que tenga afectada o completamente. Volvemos a mantrar tres veces. UM MANO VAGAVATE. UM MANO VAGAVATE. UM MANO VAGAVATE. Podemos darle Reiki durante cinco minutos y luego de eso dejamos descansar. Este procedimiento se puede repetir en nuestras mascotas de tres veces a la semana o cuando tú lo sientas necesario para poder ayudar tanto a nivel físico como también a nivel energético. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube ya que toda la semana estamos subiendo videos para ti. Que tengas un excelente día.